como mantener a tu hijo ocupado cómprale legos para armar carros para que se mantenga ocupado les aseguro que esto dura ocupado muchas horas armándolo va a armar este es un jeep es muy importante que sigan las instrucciones del manual para que lo armen muy bien cuando esté armado se los enseñaremos y y y y y y